Y seguimos con el arco donde Boruto y Sasuke viajan al pasado junto con Urashiki o Tsutsuki. Para mañana domingo 10 de noviembre se estrena el episodio 132 que se titula El encargo de Jiraya que es donde Naruto niño y Boruto entrena juntos para sincronizar sus chakras y así poder hacer un jutsu combinado. Pero no solo de eso tratará el episodio sino que también tendremos una escena donde Boruto inesperadamente se encuentra con su tío Neji Quien le cuenta que Naruto cambió su vida y no solo eso sino que nos van a poner un flashback de la pelea de Naruto y Neji en las pruebas Chunins. Además habrá otra escena donde Sasuke ve a un Naruto muy deprimido y solo Así que se acerca para hablar con él porque a pesar de haberle dicho a Boruto que fuesen cuidadosos con lo que decían y hacían Sasuke sucumbia ante la figura de un Naruto deprimido. En la descripción les dejaré el enlace de una página donde podrán ver algunas imágenes del episodio mañana Ya como dato final agrego que el entrenamiento entre Naruto y Boruto será muy difícil porque recuerdan la abrumadora escena de Naruto siendo manipulado por el Kyuubi Así que se sienten incómodos, sobre todo Boruto porque no conoció esa parte de su padre Sé que ya casi tengo dos semanas sin subir videos pero no se preocupen que mañana o pasado mañana subiré algún video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!